El Parque Natural Cerro Verde, ubicado en el departamento de Santa Ana, será nuevamente el escenario donde se estará realizando la Feria del Jocote Corona 2024, el próximo sábado 19 y domingo 20 de octubre, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Este tipo de iniciativas también busca beneficiar a las comunidades locales, productores y microempresarios, generando nuevas oportunidades para el desarrollo del turismo y promoviendo la identidad y tradiciones de la región. Este año, para brindar mayor comodidad a los visitantes, la Feria se estará celebrando durante dos días consecutivos, en los cuales turistas nacionales y extranjeros podrán comprar jocotes frescos suministrados por productores de la zona. Un total de 35 emprendedores son los que participarán en esta nueva edición. En categorías como bisutería, helados de jocote, vinos, snack, cosmética natural elaborada de esta fruta, dulces típicos y bebidas frías. O sea, todo lo que uno puede hacer y ahí vía bien que no solamente los adultos, en este caso con el vino, por ser con un grado de alcohol que está al 12%, los niños solo se quedaban viendo. Ahí es donde yo vía bien elaborar algo más, recordé mi infancia porque yo también comía jocote con sal y limón y es la razón por la que elabore el té de hojas de jocote de corona que lo vamos a tener disponible para los peques de la casa también. Aquí invitarles a todos, 19 y 20 de octubre estaremos acá en el festival. Es momento que salgan de casa a desestresarse cada uno, aquí lo estaremos esperando para que disfruten todos en familia. Además, se sumarán emprendedores con gastronomía, quienes estarán ofreciendo a los visitantes platillos elaborados a base de jocote corona. Ya traemos productos especiales a base de jocote, uno de ellos es nuestra pizza artesanal que va acompañado de una salsa de jocote y chipotle. También tenemos una pizza que va con pollo y bañado en salsa barbacoa a base de jocote también y unas salitas que son también bañadas en barbacoa a base de jocote. Sí, nosotros estamos ubicados en Santa Ana, en el área del trébol. Nos pueden buscar en redes sociales como artigiani-sv y pues ahí está toda la información, cómo llegar, nuestro menú y vamos a tener esas pizzas disponibles para que puedan probar. Bueno, este día vamos a tener los emparedados rocos, que es la proteína, ya sea de re, cerdo, pollo o mixto, como lo quiera el cliente o el comensal. Me dedico a hacer cerdos enteros, lechones, cordero, todo lo que es tipo de carnes ahumadas, ensaladas y pues ahí estamos a la orden. Pueden buscarme en mis redes sociales como Rocco Kitchen en Instagram y Facebook. Además, se realizarán los respectivos recorridos por los senderos que el Parque Natural Cerro Verde nos ofrece. Esta será una excelente opción para poder entrar en contacto con la naturaleza. Desde San Salvador, el ISTU ofrecerá un servicio de buses alegres para las familias, con un costo de 7 dólares por persona y se debe reservar su cupo llamando al número en pantalla. Además, la entrada general al evento tendrá un costo de 2 dólares y deben adquirirlas a través de Smart Ticket, ya que en esta oportunidad se cuenta con cupos limitados. Así que aún está a tiempo para poder programar su visita este próximo sábado 19 o el domingo 20 de octubre. Esperamos que lo disfrute. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!